Volverte a ver es regresar al punto exacto de partida Lo que me falta para completar mi vida Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Esta semana la historia y la vida nos ha traído hasta Puente Piedra Pero hemos empezado el programa al revés Nuestros investigadores lograron ubicar al padre de Katia Katia es una chica de 25 años que vive en Chimbote Que hasta los 18 años creyó que vivía en un hogar con un papá y una mamá Pero descubrió que en realidad su padre y su madre eran otros Cuando fue a buscar a su madre Ella le reveló el nombre del padre Pero le dijo que estaba muerto La relación no prosperó Y ahora estamos aquí Después de que nos haya enviado una carta hace cuatro meses El nombre del padre de Katia es Juan Martín Lujo Nieto Y estamos a punto de escuchar Si es que realmente él recuerda una historia Guardada en su corazón probablemente y en su mente Hace 25 años Vamos ¿El señor Juan Martín? Sí Señor Juan Martín, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Cómo está? Mucho gusto Juan Martín Lujo Nieto, ¿verdad? Sí, señorita ¿Nos permite pasar para contarle por qué hemos venido? Una semana antes Juan Martín había sido ubicado por nuestra investigadora aquí En el asentamiento humano Santa Rosa en Puente Piedra Lo había encontrado solo Juan Martín Lujo Nieto es un ex taxista que sufrió un accidente de tránsito Y ha quedado desde hace un año con las secuelas Intentando rehabilitarse para mejorar y volver a trabajar Es un tiempo de espera y de búsqueda para él Habíamos llegado tal vez en el momento indicado Pronto lo descubriríamos A ver, señor Juan Martín ¿Está nervioso? Sí, primera vez que salgo En televisión Y sospecho un poco porque hemos venido Somos un programa de reencuentros Somos un programa de búsqueda de personas Y en ese sentido yo he venido con una historia de hace 25 años Y con la posibilidad de que tal vez usted recuerde algo de ella No, no me acuerdo nada de ella ¿Usted recuerda a la señora Vicky? Sí, Vicky Ebolaldia Flores Méndez Exactamente Ella estuvo acá en el Callao Yo era soltero ¿Y ella tuvo una hija? Sí, estuvo Ella me dijo pedirme a Trujillo a vivir con ella Pero como yo era, no sé, yo era más muchacho que Ella, mi mayor mejor dicho Ella debe tener ahorita sus Tengo yo 47, debe tener más 50 y tanto Teníamos que retroceder en el tiempo Era 1988 Juan Martín tenía 22 años Y recién había salido del cuartel Y se fue a vivir con su hermana en una casa En donde alquilaban cuartos en el Callao Allí conoció a una guapa vecina Que se llamaba Vicky Flores Méndez Y que tenía 32 años Pero usted estuvo, tuvo una relación con ella Sí Y producto de esa relación nació una niña Sí, pero ella me dijo solamente para irme a Trujillo a vivir con ella Yo era soltero Pero usted sí sabía que tenía una hija No, solamente me dijo sí Vicky era del norte Tenía unos bellos ojos marrones que conquistaron el corazón de Juan Martín Así la recuerda a él Dice que estuvieron enamorados algunos meses Y que ella salió embarazada Que se fue a su tierra a dar a luz Para nosotros era necesario saber si realmente Don Juan Reconocía que la hija que en aquel año Vicky estaba esperando Era producto de su amor Después se fue, vino Y yo la vi ya con una bebita La vi, yo subí al segundo piso porque vivíamos en el primero Y la chica vivió en el segundo Fui a verla Le tapé la puerta, su abrindo me abrió Me dijo, ¿tú tienes para pasar? No, me dice Ya había nacido ya la bebé Y de ahí al día siguiente, el domingo Bajó desde su habitación y se fue Y ella nunca más la volvió a ver Dice Juan que Vicky era de carácter fuerte Que como le llevaba 10 años Trataba de no discutir mucho con ella Porque se le daba por irse algún tiempo Y luego volver Así estuvieron 8 meses Había ilusión y algo de amor Pero Juan reconoce que era muy joven Y que tal vez no le tomó la importancia necesaria Iba a ser papá por primera vez Y aún no se daba cuenta Yo quiero entender si es que usted sabe que tuvo una hija con ella O no está seguro O cree que sí O sabe que sí Sí, porque ella estuvo Ella tiene tres niñas Solteritas Niñas debe ser señoritas Ya lo conocí cuando su última bebé tenía dos añitos Así, chiquitito Y estuvimos andando, hablando Nos enamoramos Y ella... ¿En ese tiempo usted qué hacía? Yo era soltero Claro, pero ¿qué profesión tenía? ¿A qué se dedicaba? Ah, no, sí Fabricaba... Fabricábamos este... Una fábrica de... De polos De... Textil Textil Ok Trabajaba en Lunes a Fiernes Y de ahí ella se fue Tuve ahí un tiempo con mi hermana en Callao Y de ahí ya... Empecé a trabajar de cobrador De un micro Y de ahí la llevo a encontrar a su mamá y a mis hijos Que ahorita está acá En 1989 Vicky volvió con una bebé en brazos Y no le permitió ni cargarla ni verla Juan recuerda además Que ella ya tenía tres hijas mujeres mayorcitas Y que intentó toda una semana poder conocer a su hija Pero no la dejaron No sabe su nombre De aquellos tiempos Solo recuerda que trabajaba en una empresa textil Operando las máquinas Luego su memoria regresa a estos tiempos Y me habla de que fue cobrador Y que se casó con una mujer con quien tuvo dos hijos más Ahora está solo La mujer lo dejó una semana después de su accidente Es que Juan Martín sufre episodios de lagunas mentales Y convulsiones emotivas Luego de que superó un cuadro de coma profundo de un mes Aquí tenemos que volver a preguntarle acerca del motivo de nuestra visita ¿Cuánto tiempo estuvo de relación usted con la señora Vicky? Yo habría tenido 8 meses, 9 meses Ok, y si sabe que producto de esa relación Ustedes tuvieron una hija No, una vez Pero ella ha venido cuando vino Había dado a luz Yo entré a trabajar Estábamos juntos en una tienda La dueña de la casa me dijo Ha venido la señora Vicky No hay algo Y me dice Y ha venido con su paquete Digo, ¿qué será? Subo y la veo Y le pregunto a su sobrina Su sobrina me dice No, mi tía tiene su bebé Yo le dije Para ver Ábreme la puerta No, mi tía no quiere Y ella se bajó Al día siguiente se bajó Y se fue ¿Usted no tuvo oportunidad de ver a la bebé? De verle a la bebé ¿Usted sabe que es su hija? Sí Sí, sé que me quita Tampoco tuvo oportunidad Digamos, de registrarla No, no No con sus apellidos No No, no, no Ni de seguirle el rastro A la señora Vicky Cuando la señora Vicky se fue No, porque como le digo Cuando ella se fue Yo era chivolo Yo había salido el cuartel Estaba ya más o menos Seis, siete meses Ocho meses Estaba de civil Sí la recuerda Sí recuerda ese momento En el que fue papá por primera vez Y no lo dejaron Su historia La ha compartido Con su hijo mayor Que vive con él Y que cuida de él Ahora Los datos los hemos consultado También con la hermana Que vivía por esos tiempos Con él en el Callao Ella también asegura Que Vicky se fue a Trujillo Con la hija de su hermano en brazos Ahora Teníamos que saber Si 25 años después El corazón de Juan Martín Estaba listo Para este encuentro ¿Y qué piensa de eso? Piensa que O pensaba En todos estos años Que han pasado Que en algún momento Sí, para soñar Con mi hija Con su mamá Por eso no me olvido De su nombre De su mamá No paro mencionando Como quisiera verte Tiene una hermana Que ventanilla Está a la espalda De su hermana Que trabajaba Con mi hermano Nosotros vivíamos Yo vivía con mi hermana Mayor de mí Que ella vive Por San Miguel Ya se compró Su departamento Y todo Y su hermana De mi pareja También es De la Marina Pero ¿Usted no tuvo oportunidad De rastrear El paradero De la señora Vicky? ¿O sí? No, porque yo estaba Prácticamente estaba Como cualquier muchacho No lo tomó de importancia Pero después que me iba A meter acá Con mi familia Se me metió Su nombre de ella O de su mamá Poquito a poco Entonces teníamos Que contarle Qué pasó con su hija Ella ahora Lo necesita tanto Tal vez Como él Por estos tiempos Por increíble Que parezca Una vez más Llegábamos En el momento indicado Esta búsqueda La ha iniciado Tu hija mayor Por todos estos años De ausencia Pero estoy segura De que tú La necesitas tanto Como ella a ti ¿Y sabe el nombre De su hija? No Una señora Me dijo No sé qué nombre Me dijo que ella Me olvidé No sabe el nombre De su hija Ni su nombre Ni su otro nombre Y no sabe Qué pasó con ella No sé nada Ahorita Porque la señora Vicky la entregó La señora Vicky No la crió ¿A quién la entregó? Se la entregó A su medio hermano A su medio hermano Por parte de madre Al señor Vidal No sé Si usted lo llegó a conocer No Ella vino De Trujillo acá A Lima A verla A su hermano O sea mejor dicho De visita Pero tenía otro hermano Que vivía Allí en Chimbote Y su hermano Se llamaba Vidal Y ella se le entregó A Vidal Katia Porque así se llama Katia Su hija Creció En una casa En donde Su papá Y su mamá No le dijeron la verdad Hasta los 18 años A los 18 años Ella recién se entera Quién es su verdadera mamá Y quién es su verdadero papá Ok ¿Quién la tiene en mi hijita? Ella está sola Ella tiene familia ¿Qué en mi hijita Tiene familia? Por eso yo he venido A preguntarle Si usted quiere Encontrarse con ella Después de 25 años Si su corazón acepta Volver Acompáñenos a conocer La respuesta del corazón De Juan Y conozca la historia De su querida hija Que 25 años después Espera Poder abrazar